¿Qué han hecho ustedes con el pobre Lázaro? ¿Eh? Señora, venga sus lágrimas. Que desea, ¿quién es usted? ¿Cómo que quién soy? La mamá de estos niños. ¿Y a nosotros qué nos importa que sea usted su mamá? ¡Cállese, vieja metiche! Lázaro es su padre. Mi padre, ¿estaste loca? El padre de mis cuatro hijos. Y se ha casado con la hija de ustedes. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué desgraciada soy! No llores, señora, pero ya está muerto. ¿Muerto? Ay, no le conocen ustedes. Estará muerto, pero de risa. No, 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 no. Aquí está en el periódico. Mírenlo usted. Yo no creo nada de lo que dicen los periódicos. Además, muerto o vivo, me ha abandonado por otra. Y me ha dejado con cuatro niños. Por eso estoy aquí. Para que ustedes se hagan cargo de ellos. ¡Vamos, niñas! Están ustedes en su casa. ¡No, por favor! ¡Los mueres, no! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Acá, ya no perdiste! ¿Cómo ustedes son su nueva familia? Pues, ahí se los dejo. Solo no están inteligentes. Están tan bien educados. Ya diré. ¡Eso es el colmo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Pero qué susto me diste! ¿Y esa cama? ¿Qué vas a dormir ahí? ¿Qué pasó con lo que te encargué? Ya lo dejé todo preparado tal como tú me ordenaste. Ah, está bueno. Ahora va a la segunda parte. ¿Ves esa cama? Sí. Ahí debe quedar siempre. No la vayas a mover. Fíjate bien que la quiero debajo de ese balconcito intacta. Ya la tengo bien aplomada. De modo que no me la muevas ni para allá ni para acá. Oye, ¿te sientes bien? Yo no entiendo nada de lo que estás haciendo. ¿Cuándo me has visto hacer una cosa mal hecha a mí? ¿Cuándo? Pues no, pero de todos modos. Nada, nada. Y óyelo bien. Ya lo sabes, la cama ni un milímetro para acá. Ni un milímetro para allá. Ahí en el mero centro. Bueno. ¡Ándale! ¡Angelina! ¡Angelina! ¡Reacciona! ¡Se salvaron los muestres! ¡La tele está ahí! ¡Angelina! ¡Comparemos la mesa! ¡La tele está intacta! ¡Lázaro! ¡Qué bueno que vive! ¡Claro! ¿Cómo me voy a morir? Si tenemos que repetir ese besote. ¡Qué bestia! ¡Un momento! ¿Dónde están mis hijos? ¡Ahí están libertinos! ¡No me diga eso! ¡Es que usted no sabe la movida! ¡Sí libertino! ¡Está bueno! ¡Con esquina! ¡Jeje! ¡Primita! ¿Cuándo le entramos de nuevo? ¡Hey! ¡Qué pareja más romántica! ¡Romeo y Julieta se quedan chiquitos! ¡Con que haciéndole a... ¡No es verdad! ¡Ajel de amor que en el tapado! ¡Vivo otra vez! ¡Papá! 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 ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Ha conocido usted a su nueva mamá? ¡No! ¡Papá! ¡Ya entiendo! ¡Usted mandó poner esa noticia en el periódico para burlarse de nosotros! ¡Salga inmediatamente de esta casa! ¡Estafador! ¡Borracho! ¡Mal padre! ¡Eso si no lo tolero! ¡De ninguna manera! ¡Nunca me haga eso! ¡Bebita! ¡Usted es la única que no me había insultado en esta casa! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya no aguanto esta vida! ¡Voy a tener que matar! ¡No papá! ¡Pero que sea luego, luego! ¡No! ¡Por favor! ¡No hay remedio! ¡Hijitos! ¡Ya me voy a ir! ¡No me van a volver a ver! ¡Pero yo si los voy a ver a ustedes! ¡Vemos que estudien mucho, mucho! ¿Vas a estudiar? ¿Tú también? ¡Sí! ¡Para que el día de mañana sean hombres de provecho! ¡Y cuiden bien a su mamá! ¿Tú la cuidas? ¡Sí! ¿Tú también la cuides? ¡Sí! ¡Cuídenla mucho! ¡Eh! ¡Prometido! ¡Bueno! ¡Voy a subir por esa escalerita! ¡Eh! ¡Hasta el balcón más alto de esta casa! ¡De ahí me voy a precipitar al vacío! ¡Pero eso sí! ¡Con una condición! ¡Aceptada sea la que sea! ¡Júreme! ¡Júreme que cuando yo esté estrellado en el pavimento! ¡Usted! ¡Entregará, Pedrito! ¡Otro cinco mil pesitos! ¡Eso sí! ¡En un sobre bien cerradito! ¡Para que él! ¡Nunca sepa que ahí dentro! ¡Lleva el precio de la muerte de su padre! ¡Lo juro! ¡Yo soy un caballero! ¡Bueno! ¡Tú quedas aquí quietecito hasta que el Señor te entrega un sobrecito que llevarás a tu mamá! ¡Ahora! ¡Si no te lo entrega! ¡Acaben con la casa! ¡Bueno pues! ¡No habiendo asunto que trazar! ¡Ahora sí! ¡Arrivedecci en italiano! ¡Goodbye en inglés! ¡Y Solón! ¡En hispánis! ¡Adiós mundo ingrato! ¡Adiós! 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 ¡Quítate esta cama de aquí! ¿No me ha quedado el paso a la gente? ¡Ay oiga! ¿Pero qué la tengo que quitar ahorita? ¡No me desca y rápido! ¡Por que estés armando aquí! ¡Ay no hay que ser! ¡Andale por favor! ¡Válgame Dios! ¡Está alojando aquí! ¡Oiga! ¡Ese de Perris no me puede echar una manita! ¡Yo me puedo sola! ¡Pero rápido! ¡Pues si! ¡Rápido si puedo! ¡Pues si! ¡Déjalo que cumpla con tu edad! ¡Ese es un sitio! ¡Ese es lo que pasa! ¡Ese es un sitio! ¡Deje de que se pasa! ¡Compromiso de estos! ¡Oiga! 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 ¡Oiga, señor! ¡Adiós, punto y grato! ¡Adiós! ¡Ay mamá! ¿Quién me quitó la cama? ¡Ay! ¡Ya viste que tu vito! Ya se tiró, ya se mató, ya se trató Toma, toma, petiño, para tu mamá ¡Ustedes, a la cocina! ¡Ya se cayó! ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Ya pasó el temblor? ¿Estás herido? No, un poco maltrecho, ¿qué fue lo que pasó? Se cayó el difunto desde el balcón ¡Ay! ¡Muchísimas gracias, doctor! ¡Es la segunda vez que me salva usted la vida! ¡Lo felicito! ¡Ay! ¿Cómo te sientes? ¡Ay! ¡Me siento muy bien! ¡Muy bien! ¡Me lo dio señor para ti, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobre Lázaro! ¡Ahora sí se murió todito, todito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Don Esteban! ¡Marina! ¡Ay! ¿Cómo pesa este tipo? ¡Parece un costal de piedras! ¡¿Dónde acostamos a este hombre?! ¡Un titito a que la veja! ¡Ay! 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 ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¿Qué te pasa? ¡Me muero! ¡Hazmela buena! ¡Ojalá sea cierto que no existiera nada! ¡Señor! ¡La cela está servida! ¿Puede usted bajar? ¿Ya vamos a merendar, chula? Sí, señor. Pase. Con permiso.